noticia noticia piense que no llegamos a salir de aquí va porque nos vamos pero entonces estábamos para otro lado hacia aquí y aquí mismo pero ya va un ritmo hierba pero fíjense que un chero de enanos un amigo enano dijo aprovechando que todavía está en el vital los quiero invitar a comer y ayer le estaba diciendo y adivinen quién es el mismo de cien pero quién 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 el hijo que le gusta comer alegre pero me tiene que ir cambiando ya de ejemplo que por favor porque yo no han dado perdida si te quedaba perdida te quedaba perdido ayer todavía estaba perdida ya mira porque la quesadilla pero la va a compartir ahorita cuando creo que no nos dé de las dos de una le puedo decir me va a dar a mí de la otra yo cuánto vale dos cincuenta y agradecerle a mi amigo y muchísimas gracias y pues mandarlo verdad para que no echamos un almuerzo y el almuerzo va a ser el almuerzo la bebida cortesía hasta la quesadilla alcanza banano el postre le damos la pesadilla para postre dejamos para para más tarde pero para nada todavía bastante pan dulce no todavía bastante por eso y no lo que estamos dos cajas y chocolate cremorada y qué más queremos con eso pues vaya muchísimas gracias mi hermano la quesadilla para que ahora si no gracias gracias ya ya va a ver allá están preparando la comidita mira ya está el restaurante allá está la cocina ella están preparando y ya va a ver vamos a comer creo que te les protege vamos a comer allá arriba y acá pica mire coco a comer pamba hoy para probar el pancito se mira bien rico este pan y está rico está rico el coco nunca la probaba porque ese no hay allá es de coco no hay para ver si le daba qué barbaridad entonces la madre soltera y a julio también con razón que en la mañana llegó a buscarla y donde estaba durmiendo la fátima reclámenle a la fátima a ella va allá llegó julio con con seco yo creo de ahí lo salimos nosotros y quedaron ellos y la abraza el julio que por el frío no no me quiere abrazar pa ahí no quiere pa ni un abrazo yo te abrazo mi amor yo te abrazo ahí abajo no 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 que ahí no se acuerda que tiene novia diga así va a la fátima a la fátima a la fátima a la fátima aquí está tiene frío dice la fátima julio tiene frío pero así como la tenía en la mañana hasta en pierna la tenía ¿Cómo la tenia? Así la tenia Buena Es que usted sabe que entre hombres llevamos bien Ya sabe Así dice Así que no hay problema Si no se preocupe Chapo Porque usted no se sienta celoso Chapo Yo le digo a Julio en la mañana Mira a Julio le dije yo Estaba enfermo toda la noche Y vos allá arriba estaba Peligroso Yo estaba boca abajo Me dio cuchillo con cuchillo Yo era peleado Pero es que no creo Porque la Fátima ¿Qué tiene la Fátima que no tiene usted? Como que dice ¿Qué tiene usted? Como que dice Esa pellura Esa seca que no tiene nada Como que dice Miren como que dice esa seca que mi cuerpo tiene Como que dice Como esa que no tiene ni chichi ni nalga Yo tengo más En otras palabras Es para usted hija Es para usted Es para usted Como que yo le estoy traduciendo Lo que dice Porque yo debería saber que los huesitos se chupan Va Se chupan pero la grasa se aparta La grasa se deshecha Dios Esa es esa risa de la así dice la chiquín con la hueva con respeto porque he luchado cuánto tiempo por conquistar a Julio y ella y venga y le da mucho apapacho y yo y ella solo agarrar los huevos ajá la ley se a la hueva a usted le dijo que estaba soltero como le dijo fíjate que yo ahorita estoy soltero cualquier bicha que venga yo le da a San Busto o sea que Fátima no ha habido chance no ha habido oportunidades no porque dispuesto está el hombre chapupa chapupa y usted tanto que ha luchado y usted tan que en la cara le está diciendo que porque no ha habido oportunidad nada dice es que mira el camarón como uno siempre en segunda opción no hay otra cosa hasta botó el chocolate no le botó el chocolate y no te dio nada es que como le dijo como le dijo es que es curioso vení así no te acordás que se den duras ahorita esto va a ganar duras esto va a ganar duras ahorita esto va a ganar duras como le dijo nano dice que dice que venga 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 vení esto va a ganar duras esto va a ganar duras para que tan siquiera participe de esa manera cuando no tienes que enojarte maje es como la ¿saben qué apino yo? que viene por la quefería mientras ustedes penean vesícula vesícula te apurabas vesícula ¿y quién le puso? chula chula americana americana dice que aquí no se enoja que yo le puse a mí dijo que le iba a botar los dientes le dijo al barranco le dijo en la mañana solo por decirle mientras más le voy a decir yo ¿y cómo no voy a decirle a la mexicana que ve así como sabes el gran diablo ¿usted qué puede darle el consejo a esta alma? ¿a cuál alma? a esta alma que está aquí ah, julito ¿sí? julito, miren mi consejo es de que usted le haga caso a nano si usted le dijo que estaba soltero zóquela yo siempre le dije este mira, le dije una cosa que yo doy las cosas que yo las acepto y otra cosa que me cae re mal le dije que me inventen cosas ay, carajo ay me invento el xambroso el xambroso miralo 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 dice que puede el xambroso es que es que nano siempre hace eso de arruinar las relaciones hija en video cuántas veces hemos dicho cosas que solo para seguir el show y en realidad ya tenía más va, camarón sí seguramente cuando yo la he encontrado allá con Armando ajá cabalos para perder los rinrines sinvergüenza abusiva que está hombres maridos roba maridos ella ella dedica la canción roba maridos y pero porque le digan que dijo que está soltero yo no te dije eso chambroso vos no me lo dijiste pero aquí se agrega al papel ¿me entiendes? ese hijo que no había necesidad ese hijo ¿por qué? Julio Julio esa pera parece algo importante yo lo puse caída a su cuenta como no se canta la fila ay que rico camarón gracias yo estoy que no me he bañado todavía no, estoy de zapasito no, yo la hueva qué rico camarón no, camarón no, camarón no, camarón no, camarón que tiene anda dejando no, de puro aceite a lo mejor a lo mejor mucha crema tiene está rica mmm pero está buena de sabor mmm lindos pero mire de verdad porque no es tan simple pues si vos sabes que no es cierto eso lo que tienes que hacer es arragar es que no le afecte lo que este chambroso la inventa no, no pero es que no es hambre o sea es hay ganas de meterle picante a los videos que así es como tiene que agarrar la bolsa bolito esa es la jugada imagina bien el invisible dice como que tiene preñada la novia de nano también va entonces y ahí porque no le reclama a su novia pues que le diga como que tiene preñada vaya imagina bien su novia y le dice tener preñada la avi tener preñada la neyeli y me tendría preñada a mi desgraciado no es lógico cabal para nada es que el dice que se enoja porque nano cuando se ponen a molestarlo a el se enoja pero entonces que la soque nano que la soque nano a mi cuando me muere este maje el me dice ay me inventa ahí todo pero tranquilo tranquilo que me acabe pero después vengo yo que cuando comienza a acabar este lo sigue y lo sigue y nunca para pero mira ayer como le fue con pey por andar acabando le tocó que sufrir 10 minutos pero cuando a él no acaba no le gusta al final hay camarón acabamos los toques ajá es cierto porque no grabamos vos pues desgraciado el otro día el otro día